En función de los datos, de la evidencia, de la evolución de la situación sanitaria, en las próximas semanas vamos a seguir de la siguiente manera. De acuerdo a lo que establece el DNU nacional, las restricciones actuales continúan durante este fin de semana. Pero a partir del lunes, tal cual nos comprometimos, vamos a volver al esquema que regía el viernes anterior, el viernes 21. ¿Qué significa eso? Primero, que la circulación general vuelve a estar restringida de 8 de la noche a 6 de la mañana. Los bares y restaurantes van a volver a atender en espacios al aire libre, con mesas hasta 4 personas o grupos familiares. Eso hasta las 19 horas. Después de esa hora, pueden seguir haciendo delivery o retirando la comida en el local. Los comercios no esenciales van a volver a abrir hasta las 19 horas. Y también vuelven la industria, la construcción. En el caso de la construcción, las empresas que realicen obras más grandes, más de 1.500 metros cuadrados, tienen que garantizar el transporte privado de sus trabajadores. Esto es fundamental para dejar el transporte público a las personas que trabajan en tareas esenciales. Vuelven también los deportes hasta 10 personas, sin contacto, al aire libre, obvio. Las ceremonias religiosas, también hasta 10 personas, al aire libre. Las actividades profesionales van a seguir con trabajo remoto. Y para el otro fin de semana, el del 5 y 6 de junio, el DNU nacional establece volver a las restricciones que rigen actualmente, solo para esos dos días de fin de semana. Después de tres días de receso, que van a ser recuperados de manera presencial, como debe ser del 20 al 22 de diciembre, las escuelas vuelven a abrir sus puertas el lunes. Los jardines maternales, el preescolar, la educación inicial, la primaria y la especial, van a volver a retomar la presencialidad total, todos los días. Para los estudiantes de primero y segundo año de la secundaria, van a volver a la bimodalidad, o sea, mitad presencial y mitad virtual. El resto de los alumnos, de tercero a quinto, sexto año, según tengan, van a cruzar de modo virtual, igual que quienes van a escuelas para adultos, a las terciarias o a los centros de formación. ¡Gracias!